Las autoridades del Colegio de Escribanos de Santa Fe, este fin de semana, hicieron la inauguración de la remodelación, la remodelación es lo que se mostró justamente de una de las salas de reuniones del Colegio de Escribanos de Santa Fe. Un colegio de escribanos que ustedes saben que tiene unas instalaciones realmente magníficas. El escribano Carlos Balbi allí está con la comisión directiva justamente en el momento del corte de cintas para ingresar a la remodelada sala de reuniones. Coincidió con la asamblea ordinaria del Colegio de Escribanos de Santa Fe. El sábado por la mañana fue esta inauguración justamente allí en calle San Martín, en la ciudad de Santa Fe, la remodelada sala que por supuesto podrán utilizar a partir de ahora en el Colegio de Escribanos de Santa Fe. Estuvo con nosotros hace pocos días justamente el escribano Carlos Balbi contándonos de la actividad que han desarrollado también últimamente con todos los cambios, pero también nos hemos ocupado de la actividad que están desarrollando en diferentes vecinales de Santa Fe en contacto con los barrios y con la gente en forma gratuita para que planteen problemas, cosas que necesitan resolver y que a través del Colegio de Escribanos lo pueden hacer, o por lo menos iniciarlo.